Las ganas de escuchar buena música. Fíjense que yo creo que Mario Guerrero es de las grandes voces que han aparecido en los últimos años. Listo, hermosa la voz. Este año es oriundo de Graneros o de Doñigo de Graneros, ¿verdad? Sí, de Graneros. De Graneros. Río de Graneros. Y ha llegado a mucho gusto porque ha llegado también muy alto con su voz, con su estilo romántico por excelencia. Su fanaticada está en el estudio, canta el señor Mario Guerrero. ¡Bravo! Fueron tus versos los que desataron mis excesos Fueron tus labios y el deseo de tus ojos sabios Fueron tus manos, fue ese verano Fueron tus ganas De ser mía noche y de mañana Y pensé que tu cuerpo No sería más que una aventura Sin saber que después tendría que reconocer Que yo no estaba preparado para entrar enamorado ¿Cómo entraste por mis ojos si llegaste hasta mi corazón? Ya no soy el de ayer Ya no soy el de ayer Solo sé que si alguien fue el culpable Fueron tus besos No Fueron tus besos Porque tu pelo Con su aroma lluvia en primavera Porque tu cuello Se te eriza como ves primera Cuando mis dedos Camina en tu espalda Camina en tu espalda Es mi locura Cuando veo ya caer tu falda Y pensé Que tu cuerpo No sería más que una aventura Y aquí estoy Como ves Teniendo que reconocer Que yo no estaba preparado Para entrar enamorado ¿Cómo entraste por mis ojos si llegaste hasta mi corazón? Ya no soy el de ayer Solo sé que si alguien fue el culpable Fueron tus besos Fueron tus labios Fueron atrapándome Y no pude resistir Fueron mis ganas De estar contigo Sin saber que eres mi destino Yo no estaba preparado Para andar enamorado Como entraste por mis ojos Y llegaste hasta mi corazón Ya no soy el de ayer Solo sé que si alguien fue el culpable Fueron tus besos No Fueron tus besos Fueron tus besos Fueron tus besos Tú Fueron tus besos ¡Gracias!